jajajaja oye pero por que lloro que paso hermanito? pisa mi carro te la tengo o viste? claro yo se la consegui al bigotudo de venezuela sabes que no esta en problema o aqui si tranquilo que usted esta conmigo mira enviame una foto por whatsapp tranquilo querrillo el superhéroe criollo tu estas llorando? que paso se desfrojaron los quinchoncos no vale que se quiera un carro y primero fue una podadora una podadora? ay porque no esta con los mejores tu gol express hermanito son los mejores en miami es que yo no tengo licencia carrillo ay como se llama tu hermanito? esta aislado pantalón gonzalez yo creo que te la tengo me paga el día esta esa 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 esta toma gracias carrillo ah eh ay para ahi mira para tu chico que paso? hoy yo voy a trabajar no chico ajay y quien paga esta historia toma cobrate no chico esta loco no me quedas aqui chico deposítamelo en bancono y donde es eso? ay mira una taquilla externa ya 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 ya